Al igual que Alejandro Moreira, que está siguiendo muy de cerca, desde Belgrano. ¡Qué lindo! ¿Cuántas marcas en el piso para los nenes? Porque hoy vuelven los chicos de sala de 5 a esa escuela, ¿no, Valés? Sí, señor. Exactamente, esta semana volvieron los chicos de sala de 5, que es una de las prioridades que tenía el gobierno de la ciudad. Y, bueno, digamos, en esta escuela, que es privada, ya comenzaron. Estamos hablando de Belgrano Day School. Las públicas comienzan la semana que viene. Ese es el objetivo que tiene el gobierno de la ciudad. Pero, claro, nosotros dentro de un ratito vamos a poder ver chicos de 5 años que estén ingresando a este colegio. Y vamos a hablar con Luz Erini, que es la directora del nivel inicial, que ya nos está mostrando este patio con las marcas. Estamos viendo también los asientos de cada uno de los chicos con su propio nombre, con su etiqueta. Y, bueno, Luz, imagino que estaban muy entusiasmadas esperando este momento para que los chicos de 5 años ya puedan volver, de alguna manera, a socializar. Sí, nosotros en realidad felices de este momento. Estamos esperándolos con mucha alegría, las maestras, en grupos reducidos, en estos espacios presenciales, donde el objetivo principal es que ellos se reencuentren acá en el jardín, donde estuvieron hasta el 20 de marzo, y puedan compartir de algunas actividades. Y pienso en ellas, las salas de 5. Hay muchos chicos que estuvieron desde sala de 2, que nos acompañaron muchos años acá. Es la primera etapa de formación formal en el nivel inicial y que termina. Entonces nos gusta que ellos puedan tener estos encuentros antes de pasar a la escuela primaria. ¿Y cómo se dividen los grupos? Imagino que ya vemos acá hay grupos de 9 chicos. ¿Y cómo van a hacer para dividirlos? No sé cuántos chicos tienen en este momento en nivel inicial. Aproximadamente los grupos son de 19 chicos, los dividimos en dos, van a venir una hora y media, entre un grupo y el otro hay media hora de libre, para que el colegio pueda aplicar, reforzar los protocolos que hacen a la higiene y limpieza para poder recibir al nuevo grupo. Y más allá de todo esto que ven preparado, que bueno, si bien ellos no van a trabajar, a hacer actividades, pero si se quieren sentar o trabajar con algún objeto en particular, cada uno va a tener el propio. Bien, claro, correcto. No pueden compartir materiales. Y después de esto, digamos, los padres que ya vinieron, imagino, con esta cuestión de tener que ir, estar encima de ellos con el tema de las clases digitales o virtuales, ¿cómo ves el rictus, la cara de los padres, de los papás? No, no, está bien, está bien, ya lo levanto. Los padres, en realidad, desde el primer día han colaborado un montón. El recorrido, como siempre, lo que nos ayudó mucho, la buena comunicación que existe con las familias. Desde el primer momento que ellos ya dejaron de venir al colegio, de cómo nos íbamos a comunicar con los alumnos a través de los meets, la plataforma que el colegio tiene, Schoology, que es el aula donde el padre ya estaba informado. Y de la misma manera fue esto, esto que estábamos esperando, que tenía que ver con el reencuentro de los chicos acá en el colegio. Y bueno, los papás, las familias, y trabajando con los docentes, gracias a toda la buena comunicación y trabajo en conjunto, que se hizo, pudimos lograr de una manera rápida estar acá en el colegio para disfrutar de estos encuentros. Y ya ahora, en cuatro minutos ya estás recibiendo a los chicos, ¿no? Ellos ahora están, sí, están por llegar al jardín, ya en la puerta está marcado para que ellos puedan respetar el orden. En nuestra experiencia del día lunes, increíble, ellos ya tienen incorporado, solitos muestran su brazo para que le tomen la temperatura, se limpian los pies, utilizan el alcohol en gel. Y después, cuando estaban acá el lunes, que uno los vio, era increíble verlos como... Ya ellos tenían incorporado, se sentaban en la cruz, obviamente corrían, iban a un lugar, volvían a su cruz, se limpiaban con alcohol en gel, buscaban de su mochila la botellita de agua, todo de manera muy espontánea y natural. Muy bien, muchas gracias, Luz. De nada. Muy bien, Diego. Bueno, aquí estamos entonces en Belgrano, uno de los primeros colegios que abrieron para los chicos de cinco años. Veremos lo que sucede con los colegios de nivel inicial, pero públicos que van a abrir a partir de la semana que viene. Bueno, y quédate por ahí, Ale, porque queremos ver a las blancas palomitas. Bueno, no son blancas en este caso, vendrán multicolor, pero los queremos ver llegar, así que en ratito volvemos allí a este jardín. Gracias, Ale. Es más, nosotros vamos a una pausa, mientras los chicos entran y en el segundo tiempo de hoy nos toca, tendremos esa y otras noticias.